Bueno, ahora ya tenemos definida nuestra función de pérdida, creo que entendemos que es esta función de pérdida y lo que tenemos que hacer ahora es expresar la esperanza, o sea el error de predicción como la esperanza de la pérdida recordando siempre que lo que vamos a querer hacer es encontrar en forma constructiva cuál es la función de clasificación que minimiza esta esperanza, este error, este costo esperado de mala clasificación, de mala predicción entonces desde el punto de vista matemático lo que tenemos que hacer es calcular la esperanza de toda esta expresión que tenemos acá es muy sencillo lo que vamos a hacer, no tenemos que asustarnos simplemente lo que vamos a hacer es, fíjense que podemos meter la esperanza dentro de la sumatoria y los costos por supuesto son fijos en el sentido que los tengo que definir a priori cuál es el error de clasificar en J algo que venía de ahí, así que lo puedo sacar afuera de la esperanza y lo que me queda es la esperanza de este producto de indicadoras que por supuesto la esperanza del producto de indicadoras es básicamente la probabilidad de que se den conjuntamente esas indicadoras entonces la esperanza en el fondo se convierte en la probabilidad de que la observación venga de la población Y y que el valor realmente pertenezca a la región J porque eso básicamente es decir que se active la clasificación de la región J es que el punto pertenezca a esa zona donde clasificamos en J y de nuevo esta probabilidad conjunta la podemos expresar como la probabilidad condicional de observar X dado que venimos de Y por la probabilidad de que venga de Y y esto nuevamente no es otra cosa que nuestra f de Y de X que es la densidad, o sea que es la probabilidad condicional sabiendo que estamos en la población Y que tengamos el valor X, de tomar el valor X por la marginal de la clase que es la probabilidad priori de pertenecer a la población Y y con un poquitito más de arreglos, no importa, un poquito sacamos no, mentira, sí importa porque acá el truco, ¿cuál es? voy a copiar de la misma idea de lo que hicimos antes en regresión que fue muy sencillo, por eso arrancamos con regresión lo que hicimos en regresión fue este truquito de dejar afuera todo lo que depende de X condicionar a X de alguna manera, o sea, sacar para afuera la expresión lo que depende de X ¿por qué? porque después, en el fondo, un problema de predicción o de clasificación el X va a estar fijo, así que yo voy a poder sacarme de encima esto y solamente mirar lo que está dentro de esta expresión que quiero minimizar porque lo que me va a interesar es lo que está dentro es condicionar a X, dejar fijo X y buscar aquella expresión que minimice lo que está dentro y acá va a ser exactamente lo mismo perdón, ¿y qué es lo que va a estar adentro? lo que va a estar adentro realmente va a ser la discrepancia que yo quiero disminuir y acá voy a hacer exactamente lo mismo después dejo que lo miren en detalle en las notas pero toda la gracia de esto es que en el fondo yo voy a poder sacar para afuera recorrer todos los valores posibles que puede tener X recorrer todas las clases a las cuales puedo clasificar mirar cuándo se va a activar esa clasificación y lo que me va a quedar es algo que va a depender exclusivamente de X o sea, yo puedo escribir en el fondo la esperanza de la función de pérdida en clasificación como el recorrer todos los valores posibles que toma X recorrer todas las clases a las cuales puedo clasificar y para cada, para esa X y para esa clase evaluar esta función que la llamo HJ de X y esta función HJ de X no es otra cosa si lo miran bien, fíjense que en el fondo es como el costo esperado de clasificar mal a X en J porque miran, es recorrer todas las clases de las cuales puedes haber venido que no son J por eso digo clasificar mal en J fijate, cuál es la probabilidad de que venga de esa clase AY que no es J cuál es la probabilidad, dado que venís de ahí de observar X y dado que tengo este X y que vengo de ahí cuál es el costo de mala clasificación de clasificar en J algo que viene de ahí o sea que esta suma de estos productos en el fondo es como el valor, el costo esperado de clasificar mal algo en J que venga de cualquier otra población que obviamente no sea J eso quiere decir en el fondo, y esta es toda la gracia que lo que yo estoy haciendo cuando defino la función de pérdida cuando miro esta expresión, ahora puedo pensar que si yo tengo un X fijo cualquiera lo que yo tengo que hacer en el fondo y si lo puedo hacer para que hay X me va a funcionar en general es asegurarme que para un X fijo si yo quiero minimizar esto este, esta expresión sea lo más chico posible o sea, dicho de otra forma dado un X yo tengo que buscar cuál es el J el subíndice de esta expresión que hace esta expresión lo más chica posible y si eso lo hago para todo X voy a lograr minimizar esto y este H no es cualquier función es la función que me dice cuál es el costo esperado de clasificar mal en J o sea, la lógica es para un X dado tengo que elegir la clase a la cual voy a clasificar como aquella que minimiza el costo esperado de clasificar mal en esa clase y esta, esta es la regla general completamente general de un problema de clasificación no importa si viene la estadística o viene el machine learning yo voy a clasificar en la región J o sea, en la clase J a un cierto X solamente sí, solo sí para ese X este J es el que minimiza la expresión H, J, D, X y esta expresión H, J, D, X no es otra cosa que el valor esperado del costo de clasificar mal en J y esa es la regla general y es completamente constructiva yo sé cómo construir un clasificador óptimo mi clasificación clasificador óptimo en general siempre, en cualquier contexto es para cada X el que minimiza esta expresión si yo puedo estimar o conocer F puedo conocer las pies y puedo asignar costos yo sé exactamente cómo construir un clasificador óptimo de nuevo, repito el clasificador óptimo para un X es aquel que minimiza el costo esperado de mala clasificación en o sea, clasifico en la clase J si esa clase J es la que me da el costo esperado de mala clasificación más chico posible ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!